Buenas tardes. Bienvenidos al cuarto festival regional de cortometrajes de Templeque-Corte 2013. En este preciso instante inauguramos una nueva edición del Festival de Cortos organizado en Templeque, mostrando así nuestro apoyo al séptimo acto. Tras un obligado parón en 2012, por situación económica, este año retomamos el festival con más ganas e ilusión que nunca. Y prueba de ello ha sido la alta participación de cortos a concurso y el numeroso público aquí congregado. A continuación vamos a proceder a la proyección y a la posterior votación de los cortometrajes finalistas. En primer lugar vamos a visionar los seis cortos que han sido seleccionados por el comité organizador del festival, de los que, gracias a la votación del público, su votación, deberá salir un único ganador. Se proyectarán tres y tras un descanso de cinco minutos se proyectarán los tres restantes. El nombre del ganador lo conoceremos en la gala de cine que celebraremos aquí mañana sábado a las ocho de la tarde. Cada uno de ustedes, utilizando la papeleta de votación que se encuentra en las mesas de la entrada, deberá votar cada corto con una puntuación del uno al cinco, según sus preferencias. Y al finalizar la proyección de los seis cortos, deberán depositar la papeleta en cualquiera de las dos urnas situadas en cada puerta de acceso a la sala. Para que la papeleta no sea evaluada y declarada nula, deberán votar todos los cortometrajes que se van a proyectar esta tarde. Desde aquí, y en nombre del estrictísimo Ayuntamiento de Tembeque y su centro de sección de turistas, nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han participado en la creación de los cortos, que a continuación vamos a disfrutar, y que son los siguientes. Mío, de Rodrigo Canez. Maldita crisis, de Manuel Rodelgo Pérez. Empezar de cero, de Susana Lievano. Urgencias tembleque, de Pedro Casas. Lo crisis, de Chus, de Castro y Olga Ruano. Y Jet La, por tu culpa, baby, de Nacho Rodríguez. Antes del inicio, rogamos, se mantenan sentados y en silencio durante la proyección. Muchísimas gracias y disfruten el cine. Chus, 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 chus. Chus, 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 chus. Chus, chus.